¡Gol! 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 De Alianza, Lima, encuentra el empate en el Monumental. Jugada que comienza, Jason Reyes tira un buen centro y ese que nunca la da por perdidas, que parece un loco de las películas de acción, Pone el empate en el Monumental Allá arriba ganó Juan Diego González Vigil Alianza lo empate en el Monumental 1 a 1 El clásico de los clásicos Del fútbol peruano en CMD Esto está 1 a 1 Quinteros Pire Jason Reyes Aguirre Gol 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 De Alianza Lima Henry Quintero se acordó Cuando era volante ofensivo La puso para el zorrito No le fue bien en el 2002 Y ahora viene la venganza del zorro Wilmer Aguirre Alianza le da vuelta en el Monumental Alianza le gana la 1 a 1 Porque te quiero tanto Te sigo en todos lados El pacto El pacto La pelota para el zorrito Aguirre A ver si en Karen pasa A ver si en Karen pasa A ver si en Karen pasa a ir a la león a el zorrito Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobrarme Porque este amor no lo entiende nadie Porque este amor no es para cobrarme Y estaba pidiendo un mensaje A ver si en Karen pasa la misma Que se en Karen pasa Que se en Karen pasa Apareció el zorrito Apareció el zorrito Para dejar su marca Apareció el zorrito Para decirnos que estamos ahora en Matute Alianza Lima 1 Sporting Cristal 1 No sé si es justo Solo sé que es cierto Se empató el partido Comenta con la repetición Alberto Bimolet Había ambiente de fiesta Y ahora se recupera Los que estaban saliendo Han regresado todos corriendo Es de estos goles Daniel Que tantas veces ha pasado La gente grita y resulta Uy no Por la percepción Se pasó No llegó a entrar al arco Pero no Por eso es que el listo de gol Demoró un segundo Pasó Alexander Sánchez Buen centro Está buen centro Le va a quedar al pato Le va a quedar al chiquito Le quedó a ninguno Lobatón Jairo Costas está dentro De la cancha Sí, sí, se metió la cancha Y es que está como loco Me parece que Costas Así como la gente En la tribuna No esperaba el empate Alianza El empate vino De la nada Prácticamente Cuando todos parecían Resignados a la derrota Y ahora Alianza Lo puede ganar Viva Alianza Por eso es Juan Diego González Por eso es Juan Diego González Por eso es Juan Diego González Criticado Tan silbado Tan rechazado Pero que Fus Contra Mantuvo en la fecha Apareció Juan Diego De Vigo De corazón Para dar por perdida Y la planta perdida Apareció Juan Diego González Vigil Para decirnos Que estamos ahora En Matutia Alianza Liba El Sporting Cristal Toda mi vida Toda mi vida Nadie puede Ni potra Nunca jamás Aguirre Dos contra dos Va pichando En la intervención González Aguirre Aguirre De tener cuidado En miedo Con Aguirre Sabela Que advirtió Es un jugador rápido Es un jugador que contagia Es un jugador difícil Pican dos contra dos Aguirre Aguirre En el momento Cuando se abaste Engancha El rebote Y el gol Un jugador Rapidísimo Electrizante Buena Empeteador Quiebre El rebote Lo favorece Y define Muy bien Define Aguirre Para poner el partido Uno a uno El piloto No pasa ¿Por qué Se abaste No se entiende Aguirre Porque se abaste No se entiende No se entiende Aguirre Es un jugador ¡Gol! ¡Qué alianza! Lo hizo Aguirre Los 33 minutos señores Dos a uno para alianza Estaba cantado Esta es la figura de la cancha Estudiantes Lo estaba sacando Barata Un jugador Sensacional ¡Qué velocidad! Imparable Sale el pelotazo De González Allí va a picar Aguirre Tratan de frenarlo En el uno a uno Se va Y en la maniobra Otra vez En el uno a uno Se va Cae el hombre De los estudiantes Aguirre Banca todo Orión se tira Con los pies Para adelante Y convierte La figura del partido Un jugador Excepcional No pudo Elemente con él Y eso es el otro Tancoco Braña Y qué bien te pudo Qué bien te pudo Espectacular De Aguirre Toda mi vida La figura de la noche Está aquí Señora Nacionales Gente que ya pasó Por la selección Gente que no Uy la pelota Para Aguirre Aguirre Comenzaba Popasa Fernández Qué bien que la hizo Aguirre Porque este gol No es para tu parte Porque este gol No es para tu parte Qué bárbaro Aguirre A los 29 minutos Mete el tercero Es imparable Y imprecisión 3 a 1 Alianza Aquí regresa Un jugador Sensacional Sensacional Qué extraordinaria Definición Ahora Con zurda Y afuera del área Abajo A esto se exponía Estudiante de la Plata Estaba con las pistolas Preparadas Alianza Una de ellas Es esta Este jugador De la noche De la Copa Libertadores Wilmar Aguirre Tres goles La pesadilla De Triante de la Plata A nadie Yo le debo Explicar Por qué te quiero Tanto ¿Por qué te quiero No lo vivas Lo siento ¿Por qué te quiero ¡Gol! 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 De Alianza Lima, Juan Diego, González Vigil. ¡A los 32 minutos y medio! La hinchada de la pregunta. ¿Lo que estás haciendo? Y él responde de esta manera. ¡Gol! Alianza Lima 3, Pacífico 0, y Matute. ¡Listo! ¡Gol! Alianza Lima. ¡Gol! 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 ¡Gol!